Saludos, feliz mañana. Establecemos este contacto en directo para informarles que en Fuerte Tiuna, Caracas, el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, lidera ejercicios militares. Veamos. Hace acto de presencia en el patio de honor del 311, batallón de infantería mecanizada, general en jefe libertador Simón Bolívar, el ciudadano Nicolás Maduro Modro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡A cargo del general de división, Guistador Gregorio Chourio Andrade, comandante de la zona operativa de defensa integral capital! ¡Vista la is! ¡Quiere! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Mi comandante en jefe, buenos días! ¡Buenos días! ¡Permiso para hablar con usted y darle parte del personal encuadrado en formación! ¡Adelante! 4.580 combatientes, chavista, antiimperialista, socialista, listos y preparados para la defensa de la patria. ¡Consciente de nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario! ¡Parafaseando el himno del ejército bolivariano en su estrofa que dice ¡Y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor, antes muerte mil veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor! ¡Somos libres, lo demás no importa! ¡Soldado siempre, traidor nunca! Muy bien, buenos días a todos. ¡Vistal, fin! ¡Buenos días a todos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Buenos días! ¡Mi comandante en jefe! ¡Descansen! ¡Arr! Muy bien, general. ¡A discre! ¡Patreon! Está amaneciendo. Este miércoles 30 de enero. Se va a enero. Y viene febrero rebelde antiimperialista. Así lo califico desde ya. Va a ser un febrero rebelde antiimperialista. De paz. De avance. Sobre las circunstancias adversas. De consolidación del espíritu patriota. Del espíritu nacionalista de los venezolanos y venezolanas. Estamos en marcha hacia un proceso de nuevo comienzo. Siempre un nuevo comienzo. Renovando las energías físicas. Renovando los conceptos. Los valores. Las convicciones. Renovando el espíritu libertario. Hoy siento aquí en este patio del batallón Bolívar. El espíritu de nuestro libertador Simón Bolívar. Presente. Con sus soldados. Sus soldadas. Su ejército. Su fuerza armada nacional que lleva su nombre. Su carácter. Bolívar. Bolívar. Siempre Bolívar. Hoy siento en la mirada y en la fuerza de ustedes soldados de la patria. La fuerza de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y su espíritu incansable en crear una nueva fuerza armada. Una sola fuerza armada. Con una nueva organización. Con una nueva estructura. Con una nueva moral. Con una nueva doctrina. Con un nuevo concepto estratégico. Con un nuevo sistema de armas. Una fuerza armada para el siglo XXI. Para andar el siglo XXI. Y decirle a los pueblos del mundo. Aquí está otra vez el pueblo de Bolívar. Libre. Aquí está el pueblo que no se le arrodilla. Ni se le arrodilló a ningún imperio. Así aquí estamos. Por eso estamos en una marcha permanente. De renovación. De los planes. De las capacidades. De renovación para mejorar siempre. Yo llamo siempre al espíritu nacional. Al pueblo de Venezuela. A una renovación y una mejoría en todo. En el liderazgo militar. En el liderazgo civil. En el liderazgo social. En el liderazgo religioso del país. Pero aquí en este patrio de batallón Bolívar. Señores generales. Señores almirantes. Señores oficiales. Señoras generalas. Señoras almirantas. Señoras oficiales. Soldados. Del pueblo. Yo llamo. A un liderazgo militar. Eminentemente moral. A dar el ejemplo. En el cumplimiento del deber. A dar en el ejemplo. En el estudio. En la conciencia superior. Un nuevo liderazgo militar. Para la paz. Para defender la constitución. Renovar los conceptos verdaderos. De la doctrina militar. Bolivariana. Y chavista. Y aplicarlos. En cada cuartel. En cada unidad militar. Militar. Cada soldado. Debe saber. Operar su sistema de armas. Pero cada soldado. Debe tener los conceptos muy claros. Y defenderlo. En cada rincón. De todo el territorio nacional. Del vasto territorio nacional. Un liderazgo militar. Articulado. Le decía al general en jefe. Padrino López. En estos días. Y al estado mayor superior. Lo que les digo ahora a ustedes. Esta oportunidad. Que nos está dando la vida. Por la agresión imperialista. Del gobierno de Donald Trump. Por el intento de golpe de estado. Interno en Venezuela. De la oligarquía mercenaria. De la derecha maltrecha. Antipatria. Debemos tomarlo como una oportunidad. Para despertar una conciencia superior. Para cultivar una conciencia superior. Para cultivar un liderazgo militar superior al que tenemos. Más articulado. Desde el oficial de mayor rango y antigüedad. Hasta el soldado más nuevo, nuevito. Todo articulado. En un liderazgo que mueva la fuerza armada. En una sola dirección. La defensa de la patria. La defensa del territorio. La defensa de la integridad territorial. La defensa de la soberanía. La defensa de la democracia verdadera. La defensa de la constitución. La defensa de las instituciones. La defensa de su comandante en jefe constitucional. Un sistema de liderazgo moral, eficiente, efectivo, eficaz. Un sistema de liderazgo basado en el ejemplo. En el ejemplo de la palabra. En el ejemplo del hacer. Vamos a renovarnos con mucha fuerza. Llamo a la fuerza armada nacional bolivariana a una gran renovación. A una gran revolución militar de la moral, de la doctrina, del ejemplo. Y la fuerza armada como columna vertebral de la patria, lista y preparada. Para garantizar que nuestro territorio nunca sea tocado por la planta insolente del imperialismo norteamericano. Deben saber ustedes que estamos enfrentando conspiraciones y derrotándolas todos los días. Un grupo de desertores militares se han convertido en mercenarios de la oligarquía colombiana. Y conspiran desde Colombia para dividir la fuerza armada nacional bolivariana. Rodilla en tierra. Fuerza armada nacional bolivariana a mi mando. Unidad monolítica. Moral máxima. Y por donde aparezca un traidor mercenario, justicia inmediata, justicia justa. ¿Entendido? Entendido, mi cuantéjefe. Cumplase entonces. Máxima moral. Porque si queremos patria, de verdad, si queremos paz, si queremos armonía, si queremos recuperarnos, progresar, si soñamos con la patria potencia, si queremos prosperidad en todos los planos de lo social, lo cultural, lo económico. Tenemos que tener una fuerza armada consolidada. Tenemos que tener una fuerza armada consolidada, unida, unida al pueblo, protegiendo al pueblo. Y desplegada. Y desplegada para la defensa. Logrando la mayor efectividad de cada soldado en el ejercicio. Vamos a los ejercicios militares del 10 al 15 de febrero. Son ejercicios a profundidad. Almirante Ceballos, comandante estratégico operacional. General Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor del CEO. Ejercicios en extensión. Todo el país, todo el país. Junto al pueblo, junto a la milicia nacional bolivariana. Y ejercicios en profundidad para defender objetivos. Palmo a palmo del territorio. Con serenidad. Yo he dicho, frente a las circunstancias, las amenazas imperialistas. La bufonada imperialista. He dicho, nervios de acero. Calma y cordura. Y mucha movilización de la conciencia. Mucha movilización militar. Ejercicios del 10 al 15 de febrero, en homenaje al libertador Bolívar. A los 200 años del Congreso de Angostura. ¿Qué mejor motivo podríamos tener, 200 años, la era bicentenario, que estamos celebrando? Construyendo una patria nueva. Vamos a los ejercicios a profundidad, en detalle. Para mantener libre, para mantener libre la patria. Y para hacerle imposible al imperialismo y a sus lacayos y a sus mercenarios desertores, hacerles imposible tomar un solo palmo del territorio del país, si fuese el caso. En este mundo, nadie respeta a los débiles, a los cobardes, a los traidores, nadie los respeta. En este mundo se respeta a los valientes, a los patriotas, a los corajudos, a los que están unidos, a los fuertes. Es el mundo que se respeta a los fuertes. Así que hagámonos respetar. Tenemos con qué, sabemos cómo. Y tenemos esta inmensa fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos esta inmensa Milicia Nacional Bolivariana. Y tenemos este inmenso y gigante pueblo de Venezuela. Hagamos respetar a la patria. Y aseguremos que Venezuela, como América Latina y el Caribe, va a seguir siendo territorio de paz por todo el siglo XXI. Y el imperialismo no podrá con nosotros, ni ahora, ni nunca. Así lo decreto hoy, este día hermoso, de fuerza bolivariana, militar, armada de la patria. Decreto la paz para Venezuela todo el siglo XXI. Gracias a ustedes, hermanos militares. Gracias al pueblo. Gracias a la Unión Cívico-Militar. Renovemos los métodos, los métodos de trabajo. Mejoremos todo. Motivemos al soldado, a la soldada, a la oficial. La motivación de un militar es defender su patria. La motivación de un militar es conocer su patria. La motivación de un militar es defender sus instituciones, defender al pueblo. Motivemos con razones, con argumentos, con la verdad. Estamos del lado correcto de la historia, que nadie lo dude. Tenemos la razón histórica. Y defendemos la verdad de una historia de más de 500 años de lucha. Esa es la verdad que defendemos. Defendemos la verdad de Huayca y Puro. Pero, aquí están sus montañas. Y todavía su espíritu anda por esta montaña. Defendamos la verdad de Negros I, Pedro Camejo. Todavía su lanza va de primero en la batalla. Defendamos la verdad de los libertadores de Bolívar, Sucre, Miranda, Rafael Urdaneta, Manuel Azaem. Y defendamos desde el corazón la verdad del hombre que nos despertó, como maestro nos formó, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Llevémoslo en el corazón. Y sintamos el orgullo de ser venezolanos, de ser venezolanas. Orgullo supremo de ser bolivarianos, de ser chavistas, de ser antiimperialistas. Vamos a la marcha, pues. Vamos a una caminata, compartir esta caminata del amanecer del 30 de enero. Para que la marcha que hoy vamos a hacer se sienta como la marcha de una nueva fuerza armada, repotenciada en lo moral, renovada en el liderazgo, con compromiso, cohesión y unión. Crea en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la más grande potencia del país para seguir garantizando el futuro, el destino de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Militares de la patria! ¡Venceremos! ¡A la marcha! ¡Al combate! ¡A la carga! ¡A la victoria siempre! Entendido mi comandante en jefe. ¡La marcha! ¡Al hombro! ¡Arr! Inicio de la marcha militar de la República Bolivariana de Venezuela! ¡De frente! ¡Arr! Parte del mensaje que ha dado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ...debemos dar frente a las agresiones como despertar de conciencia superior, igualmente emprender un liderazgo militar superior, todos articulados para la defensa de la patria, la constitución y las instituciones, así como la renovación de un liderazgo moral y eficaz. Deben saber que estamos enfrentando agresiones de mercenarios, ha sido, cito, lo que ha dicho el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ha llamado a unir al pueblo para proteger, desplegar la defensa, y precisamente se instalan estos ejercicios militares que deberán extenderse para defender el territorio. Ha dicho, nervios de acero, calma y cordura, a propósito, cuando nuestra nación conmemora los 200 años del Bicentenario de Angostura. En esta marcha que inicia con más de 2.500 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, personal militar acantonado de la red y capital, en este batallón de infantería general en jefe, el libertador Simón Bolívar, ubicado en Fuerte Tiuna, en Caracas. Se propone participar en esta marcha como parte de las maniobras militares, soberanía que se llevarán a cabo del 10 al 15 de febrero en el contexto de este Bicentenario del Congreso de Angostura, donde se propone mostrar el poder militar, la capacidad profesional, científica y operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar. Allí, en compañía del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, así como representantes del Comando Estratégico Operacional, e igualmente los representantes de las regiones de defensa integral, REDI, e igualmente de las zonas de defensa integral, SODI, quienes se plantean y tienen una importante misión y compromiso en cada territorio que les corresponde, la misión de planificar, conducir, ejecutar y supervisar las operaciones de defensa integral en espacios terrestres, acuáticos y aeroespaciales en la jurisdicción, en este caso del Distrito Capital. Es parte entonces, gritan las consignas en esta marcha militar, destacábamos que se desarrolla este miércoles 30 de enero, en esta jornada de trabajo en el ámbito militar, junto al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más de 2.500 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, personal militar, acantonado de la REDI Capital. Es parte entonces del mensaje que ha dicho el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contamos con un extraordinario apresto operacional a tono para la defensa nacional, demostraremos al mundo el poderío militar, la capacidad profesional y operatividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha dicho igualmente, en cada discurso que ha dirigido en estos ejercicios militares, previo a lo que va a ser la Operación Cívico-Militar Bicentenario de Angostura, defenderé a mi bandera, defenderé a mi nación y a mi patria Venezuela, con orgullo, con valor, parte de las consignas que se han escuchado y que han retumbado en cada uno de los espacios militares, a propósito de los ejercicios que se han desarrollado en cada una de las regiones de nuestro país. Y ha dicho el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, soy uno de ustedes, un soldado, soy un hombre de pueblo como ustedes, somos los mismos, soñamos de la misma manera, sentimos de la misma manera, amamos a Venezuela de la misma manera. Se siente un soldado, igualmente el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y hoy queda en evidencia en esta importante marcha militar, en este despliegue que le acompañan las tropas del Distrito Capital, precisábamos de este importante batallón de infantería general en jefe de el libertador Simón Bolívar, ubicado en Fuerte Tiuna. Realizan entonces, rompen filas para realizar este importante desplazamiento y acompañar al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. La mística de los soldados y soldadas patriotas se pone de manifiesto en cada ejercicio militar. Me considero un soldado más al servicio del pueblo y la revolución. Leales siempre, traidores, nunca otra de las consignas que ha retumbado en los espacios militares y en estos importantes y destacados ejercicios que ha liderado la Armada Bolivariana, el Ejército, la aviación, en compañía del alto mando militar, que reconoce al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, como autoridad constitucional de nuestra nación. Y le dan precisamente ese reconocimiento en cada uno de estos ejercicios militares. Marcha victoriosa de nuestros dignos oficiales profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de las glorias de nuestros libertadores. Jamás traicionaremos a la patria. Otro de los importantes mensajes que da a conocer y que ha orientado el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Con unidad, cohesión y movilización, defenderemos la patria de las agresiones imperiales para preservar la paz y el futuro próspero de nuestro pueblo. Y allí queda en evidencia en esta importante marcha militar al trote de las tropas que se encuentran presentes en esta importante unidad militar del Distrito Capital para darle el acompañamiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es parte entonces de lo que podemos ofrecer en este momento, de lo que sucede en este preciso instante, desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 30 de enero en el Batallón de Infantería General en Jefe Libertador Simón Bolivar, aquí en Fuerte Tiuna. Allí vemos el desplazamiento de las altas autoridades. También se encuentra presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez, la primera combatiente, Cilia Flores e igualmente los representantes del alto mando militar y los más de 2.500 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana personal militar acantonado en la Redi Capital. Es parte entonces de lo que podemos mostrar en este preciso instante del recorrido que realizan las autoridades desde este importante espacio donde además se puede mostrar las potencialidades en materia de equipamiento, de tanques y de armas propias de la fortaleza y las potencialidades que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa el recorrido de las autoridades que tiene un importante significado para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto que ven en pantallas es parte de la tradición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro de cada unidad militar. Es parte del recorrido matutino y de la dinámica que puede vivir el soldado venezolano en cada unidad militar. Y que hoy ha tenido esta significativa y destacada visita del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros, quien ha desempeñado y ha tenido una intensa agenda de actividades desde este fin de semana, quien se ha unido a estas tropas profesionales junto al alto mando militar para acompañarlos en cada uno de los ejercicios militares y dar a conocer las potencialidades que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cuerpo castrense. El pueblo de Venezuela ha apreciado en los últimos días y en las recientes horas todo lo que ha sido el despliegue militar en cada una de las unidades bases aéreas y bases navales, las principales de nuestro país, ubicadas en la región central de la República Bolivariana de Venezuela. Allí las imágenes del recorrido que realizan las autoridades en conversación con los representantes del alto mando militar. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, da este importante mensaje a nivel nacional e internacional en un contexto en el que nuestra nación enfrenta una agresión externa y ha denunciado el desarrollo de un golpe de Estado por parte de sectores de la oligarquía venezolana con financiamiento desde el gobierno estadounidense y que en ese contexto ha dicho que no quebrarán la moral de los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacia aquellos, el mensaje que ha dirigido a quienes pretenden quebrar la moral y enlodar el nombre de los soldados y representantes del cuerpo castrense en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela. Moral, calma, nervios de acero, parte también del llamado que ha realizado el comandante en jefe Nicolás Maduro. Allí esta toma representativa y simbólica de lo que es el acompañamiento de los representantes militares, precisábamos que son más de 2.500 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, personal militar acantonado en la red y capital. Es parte del desplazamiento, del recorrido, una gran visual que podemos mostrarles en este preciso instante de lo que significa este evento en este día 30 de enero de 2019 para la República Bolivariana de Venezuela. Sin duda alguna, participar en esta marcha también forma parte de un contexto en el que el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ha llamado a estar activos en cada unidad militar a propósito de lo que se estará conmemorando el Bicentenario del Congreso de Angostura donde se demostrará el poder militar, la capacidad profesional, científica y operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que consolide la soberanía, integridad territorial, independencia política y paz. Allí vemos el recorrido en compañía del alto mando militar, el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. En esta marcha militar, que así es denominada el movimiento que hacen las tropas para trasladarse de un lugar a otro y que tiene un importante significado en el ámbito de la defensa integral de la nación. Avanzar en toda la capacidad operativa organizacional de armas y de unión cívico-militar para defender la República Bolivariana de Venezuela. Ha dicho igualmente el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como comandante en jefe estoy al frente y seguiré al frente de esta batalla y cuento con la lealtad absoluta, la disciplina y subordinación constitucional de ustedes, soldados de mi patria. Cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo, ha expresado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en los actos preparatorios de los ejercicios militares Soberanía 2019. Ha llamado en las últimas horas, ha ordenado a la conformación de 50.000 unidades populares de defensa en todos los barrios, ciudades y en cada rincón del país para que respalden y fortalezcan la defensa integral de la patria, unidad cívico-militar. Igualmente, ha llamado a incorporar a más de 2 millones de milicianos y milicianas antes del 13 de abril de este año a las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de estos importantes mensajes que ha dado a conocer el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Es parte entonces de las imágenes del recorrido que realizan para acompañar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La tropa, al mando y al trote continúan el desplazamiento para asistir a este importante evento que igualmente precisábamos y destacábamos, que ya se disponen para acompañar al comandante en jefe al polígono de tiro, el Libertador. Aquí, la imagen simbólica del recorrido que realizan las tropas que destacábamos son más de 2.500 hombres y mujeres del personal militar acantonado en la red y capital en este batallón de infantería, general en jefe Libertador Simón Bolivar. En las imágenes, parte de la conversación, el diálogo en este momento del comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, con los soldados que se encuentran acompañándoles allí. Y el diálogo, el encuentro, la conversación, el acercamiento, cuando ha dicho precisamente el presidente Nicolás Maduro Moros que se siente igualmente un soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha dicho igualmente que soy uno de ustedes, cito lo que ha dicho en las últimas horas el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, soy uno de ustedes un soldado, soy un hombre de pueblo como ustedes, somos los mismos, soñamos de la misma manera, sentimos de la misma manera, amamos a Venezuela de la misma manera. Es parte de lo que ha ratificado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en este acercamiento que ha tenido junto a los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no sólo del alto mando militar, sino de las tropas, los soldados que constantemente le han ratificado el respaldo y el apoyo. Es parte entonces de las imágenes de este encuentro y recibimiento que le dan los soldados en lo que hemos destacado parte de las tradiciones y parte de lo que es la actividad cotidiana y diaria del soldado de la República Bolivariana de Venezuela. Se disponen para acompañar y para hacerle seguimiento a las palabras que se prevé realice el comandante en jefe en este importante evento. En las imágenes parte de lo que es el encuentro con los 2.500 soldados, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, precisamente que tiene que ver con el personal acantonado de la Red y Capital. Se disponen en este preciso momento, en esta reunión, este encuentro, este acercamiento que ratifica precisamente el reconocimiento de los soldados de la patria al trote en este encuentro que se desarrolla a esta hora, desde tempranas horas, precisamente desde el batallón de infantería general en jefe Libertador Simón Bolivar. Allí lo que es simbólico para el país y para las Fuerzas Armada Nacional Bolivariana. Ha dicho igualmente el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, nos estamos preparando para los ejercicios militares más importantes de nuestra historia en homenaje al Bicentenario de Angostura. Y de esta manera entonces le dan el recibimiento a propósito de lo que es y lo que son los ejercicios militares correspondientes. Avanzar en toda la capacidad operativa organizacional de armas y de unión cívico-militar para defender la República Bolivariana de Venezuela. Se disponen entonces los soldados, la tropa, el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, también se dispone a dar algunas palabras a los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este encuentro que destacábamos se desarrolla en este importante batallón de infantería general en jefe libertador, Simón Bolívar, en Fuerte Tiuna, en el distrito capital. Realizan la tradicional bomba que en el ámbito militar significa el grito de una consigna. Vamos a escuchar parte de lo que ocurre en este momento, la bomba en el ámbito militar, el grito de consigna. ¡Apor el grande de los cielos! ¡Felicidad de la violencia! 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 ¡Fel Ovasiones hacia el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, por parte de esta importante representación de hombres y mujeres del cuerpo castrense acantonado en esta red y capital. La caminata fue muy corta, ¿verdad? ¿Les parece? ¡Sí, comandante jefe! Pero lo importante es que la marcha arrancó. Es la marcha que tenemos nosotros que mantener todos los días, desde los cadetes más jóvenes hasta los oficiales de mayor antigüedad y mayor rango y mayor responsabilidad. Siempre con la bandera en alto, con la moral en alto, siempre con la convicción de que son soldados de Venezuela. ¿Ustedes se sienten orgullosos de ser venezolanos y venezolanas? ¡Sí, comandante jefe! ¿Ustedes aman a su patria? ¡Sí, comandante jefe! ¿Ustedes van a defender la constitución? ¡Sí, comandante jefe! ¿Ustedes van a defender a su comandante en jefe constitucional? ¡Sí, comandante jefe! Cúmplase, háganlo con honor, háganlo con calidad y el deber cumplido les traerá la satisfacción máxima. Los felicito, muchachos. Sigan por el camino que nos trazó el comandante Chávez. El camino de la revolución militar. Venezuela es tierra de rebeldes. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren que yo me rinda ante el imperialismo norteamericano? ¡No, comandante jefe! ¿Ustedes me van a acompañar en esta lucha por la patria? ¡Sí, comandante jefe! ¿Ustedes quieren que yo sea un débil y me acobarde? ¡Sí, comandante jefe! ¿Y me acobarde central oligarquía mercenaria? ¡No, comandante jefe! Digámosles no a los cobardes, a los mercenarios y digámosles sí a los valientes, a las valientes, a los que asumen la carrera militar con honor. Es lo más grande que se puede tener en la carrera militar. Yo quisiera que nuestro general en jefe también les diera un saludo patriótico como ministro del Poder Popular por la Defensa. Bueno, muchas gracias, mi comandante en jefe. Bienvenido. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva! Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha venido fraguando. Se ha venido fraguando. Se ha venido formando en sus valores patrióticos. Y nos hemos venido fraguando también contra el imperialismo. Contra el imperialismo que se quiere hacer de nuestra patria. Y por eso que estas instrucciones de nuestro comandante en jefe, de vernos todos los días, de encontrarnos todos los días, de correr todos los días, en lo que hemos llamado la nueva ética del liderazgo militar chavista y revolucionario, pero por eso estamos aquí, ratificándole la lealtad a la patria, ratificando la lealtad a nuestros principios revolucionarios, democráticos, y ratificando también nuestra lealtad a la constitución y al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que es uno solo, el presidente Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estamos aquí, henchidos de orgullo, llenos de energía, queremos defender la patria. Están las armas listas para defender la patria. Y está también el espíritu libertario, bolivariano, chavista, de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para acometer con fuerza, con potencia, y con mística, y con espíritu militar, la tarea constitucional que nos corresponde. Defender su patria, defender nuestra democracia, defender la constitución, defender todo lo que representa la institucionalidad, a vida, al calor de nuestras leyes, de nuestro pueblo y de su voluntad. Así pues que estamos aquí ratificando lo que es la voluntad del pueblo de Venezuela, expresada como manda la constitución en el voto libre, soberano, directo, secreto, y que eligió a un presidente. Nosotros no queremos volver a pasar, nos rehusamos, nos negamos a pasar nuevamente, por lo que ocurrió una vez aquí, en el año 2002. En estos mismos espacios, en estos mismos cuarteles, cuando un grupo de traidores, de generales y almirantes traidores, se plegaron a la oligarquía, desaparecieron la constitución, secuestraron a un comandante, a nuestro comandante Hugo Chávez, el presidente de la república, y pusieron al pueblo en un estado de indefensión, de anarquía, de caos y de persecución. Nosotros nos negamos, no al golpismo, no a la oligarquía, no al imperialismo, y estamos plantados, mi comandante en jefe, en defenderlo, como lo hemos demostrado y como lo hemos jurado. Así pues que, juventud militar, señores generales y almirantes, nuestro comandante en jefe, aquí al lado de nosotros, rodilla en tierra, no podrán, y nosotros, la fuerza moral que tenemos, se está poniendo en evidencia, en todo el territorio nacional, y estamos listos, para defender la patria, nuestra constitución, y defender al presidente Nicolás Maduro, es el único presidente, constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! Mi comandante en jefe. Bueno, me despido de ustedes, pero antes, de dejar que ustedes sigan su marcha, hacia sus unidades militares, y sus labores del día de hoy, también quiero, recibir, un mensaje, del almirante, en jefe, Remillo Ceballos, que es el comandante estratégico operacional, de la nueva estructura de la Fuerza Armada, creada por el comandante Chávez, comandante, un comando estratégico operacional, ocho regiones de defensa integral, para defender la patria, en el territorio, 24 zonas de defensa integral, 99 áreas de defensa integral, una nueva estructura, para hacer a Venezuela inexpugnable, por favor, almirante. Muchas gracias, muchas gracias, mi comandante en jefe. Bolívar, vive. Vive. Chávez, vive. Comandante, sigue. En estos momentos de coyuntura, de la patria, donde las dificultades, se nos ubican al frente, tenemos un largo camino, de esfuerzo, de dedicación, para demostrarle al mundo, para demostrarle, a nuestros enemigos, externos e internos, que hemos venido trabajando, desde hace mucho tiempo, bajo la dirección de nuestro comandante en jefe, para diseñar, una nueva arquitectura geoestratégica, para la defensa de Venezuela. Hemos identificado, áreas transfronterizas, de interés y de influencia, espacios, a través de los cuales, desde Colombia, y otros países, nos traen males hacia acá. Hemos tenido una lucha constante y permanente, para garantizar, el bienestar del pueblo venezolano, como fuerza armada. Pero además de eso, nos hemos venido preparando, para elevar el apresto operacional, de toda la fuerza armada. En la unión, es donde radica, nuestra mayor fortaleza, la lealtad, a nuestro presidente, lo que nosotros aprendimos en las academias, para lo cual nosotros los que estamos uniformados, estamos presentes en este patio, para en los momentos más difíciles de la patria, salir adelante, con la constitución en la mano, no con la constitución que hablan desde afuera, con el texto constitucional que dice, que la soberanía reside intransfregiblemente en el pueblo, y para eso está la fuerza armada nacional bolivariana. Hermanos y hermanas, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, cerrar filas, unidad monolítica, no dejarse confundir por los medios, y no entristecerse nunca, ni preocuparse, por las dificultades que tengamos. Nuestras familias siempre van a estar preocupadas, por supuesto, pero para eso estamos nosotros aquí, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Entonces, asumamos con fortaleza, asumamos con fuerza, el deber, para el cual nosotros estamos aquí, para defender a Venezuela. Cuente usted, mi comandante jefe, con su fuerza armada, todo lo que estamos aquí, todos los que están en la frontera, todos los que están en las unidades militares, de nuestro ejército, de nuestra armada, flotando allá, en nuestros mares, en nuestras islas, de nuestra aviación militar bolivariana, surcando los cielos patrios, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, extendida en todo el territorio, y de nuestra milicia bolivariana, que es la mayor fortaleza que tenemos, para vencer y resistir, ante cualquier agresión que tengamos. De esa manera, mantengamos una conciencia clara, que ahí está la mejor arma. Le deseo el mejor de los éxitos, pero mantengámonos unidos, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante en jefe, ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Lidero y el extremo! Muy bien, almirante, yo también pido un fuerte aplauso, para esa energía, que transmite. Así debe ser. Un líder militar tiene que ser enérgico, una lideresa militar tiene que ser enérgica. Tiene que ser firme en las palabras, porque surge de la convicción, de la verdad, del corazón, y de una mente clara. Plantarse siempre, con la verdad, con firmeza. Así debe ser. Yo quiero también que nos dé un saludo, el comandante general del ejército, un hombre que fue un soldado, por allá, por el Vigía, por Mérida, y de soldado raso, ingresó, a la academia militar un día. Y apenas ingresando a la academia militar, conoció a nuestro comandante Hugo Chávez. Y desde ese día, se hizo soldado de Chávez, soldado de Bolívar. Y la vida, lo llevó a donde está. Es un comandante pueblo, sin lugar a duda. Es el comandante general del ejército, mayor general Suárez Churio, por favor. Gracias, mi comandante en jefe. ¡Chávez vive! ¡La patria vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Viviremos y venceremos, mi comandante en jefe. Yo quiero recordarle al mundo, yo quiero que todo el mundo escuche que los soldados bolivarianos, los soldados de Chávez, no estamos tocados por un virus maldito. No estamos tocados por el virus de la traición, por el virus de la debilidad, por el virus de la cobardía. sepa, mi comandante en jefe, que estos soldados bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, solo corre por nuestras venas la sangre y los genes libertarios del negro, del indio, del blanco, de nuestros aborígenes. y que por eso somos una clase de humanos que desde afuera no la comprenden, no la entienden. Y así que siempre, como lo he venido diciendo todos estos días, siempre han venido estrellándose con este muro, este muro de contención, muro de contención revolucionaria, muro de contención que está destinado a mantener a la patria libre, independiente y soberana. Y por eso nosotros los soldados socialistas le decimos a usted al pueblo de Venezuela, le decimos al mundo que aquí, aquí, en la patria de Bolívar y Chávez manda el pueblo, que aquí no hay un rey, no hay una reina, que aquí hay un poder popular listo y presto en perfecta unión cívico-militar para defender la patria hasta con la propia vida. Y por eso yo le voy a pedir a nuestros soldados, cadetes, que cuando yo les grite que vamos a hacer a triunfar, ¿por quién? Por Venezuela. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por quién? Por Venezuela. ¿Por quién? Por Venezuela. Por la patria venceremos, mi comandante en jefe. Muy bien. Por la patria venceremos. solo me queda pedir al Dios todopoderoso que los bendiga a todos y a todas. Sigamos la marcha triunfante, victoriosa, que nos pertenece la victoria. Estamos del lado correcto de la historia otra vez. 200 años de marcha, de combate, de derrotas, de avances parciales, pero el tiempo de la traición y la derrota se acabó. Es tiempo de lealtad, de victoria, para que llegue el tiempo de la prosperidad. Buenos días a todos. Que Dios los bendiga.